Nueva Alianza se convirtió en el tercer partido que abanderó a Silvano Aureoles Conejo como candidato a la gubernatura de Michoacán y luego de tomar la protesta correspondiente lo acompañó a su registro ante el IEM. Acompañado del secretario general del Comité Nacional de Nueva Alianza, Alfredo Valles Mendoza y de Araceli Martínez, líder estatal y decenas de militantes del PANAL, Aureoles Conejo pidió unir esfuerzos para construir una ruta que permita reorientar el rumbo de la entidad. Porque en Michoacán logremos construir una ruta que nos permita reorientar el rumbo de la entidad y empezar a construir el presente que queremos y el futuro que deseamos. En el marco de la entrega de su documentación para ser registrado en el Instituto Electoral de Michoacán invitó a sus contrincantes a cumplir con las reglas y a respetar el órgano electoral para tener un proceso electoral tranquilo y en paz. Si todos abonamos a cumplir con las reglas, a respetar al órgano electoral, a respetar el árbitro, tendremos un proceso electoral, como deseamos, tranquilo, en paz y que se exprese libremente las ciudadanas y ciudadanos en las urnas del próximo 7 de junio. El jueves 19 de marzo Silvano Aureole se registró ante el IEM como candidato del PRD al gobierno de Michoacán. El lunes 23 lo hizo como aspirante a este cargo por el partido Encuentro Social y ahora tras hacerlo en Nueva Alianza solo falta definir si el partido del trabajo también lo arropará en sus filas. Con información de Oscar Suárez Informa, Guasar TV